En este, nuestro universo, existen muchas cosas que probablemente jamás, nunca, podremos llegar a entender. Algunas de esas cosas nos hacen dudar de... En realidad estamos solos cuando estamos solos. ¿Qué pasa en la oscuridad cuando no podemos ver? Mira a los lados, mira hacia atrás, mira debajo de la cama. ¿Los puedes ver? Ahora los podrás salir. En esta ocasión, les traigo un video diferente. Un video específicamente paranormal. Durante mucho tiempo, busqué a una de las personas con las que estuve al experimentar este suceso. Tuve la oportunidad de encontrarlo y convencerlo de narrar los hechos de este material. No puedo revelar la identidad de esta persona por motivos laborales y personales. Nuestro invitado y yo, agradecemos su comprensión. El nuevo juego de tiempo. Bien, esta casa fue una casa de un brujo. El brujo se fue, porque después de muchos años, al parecer lo voltearon. Termino en el argot de la brujería acá en Perú. El brujo se fue, desapareció, vendió la casa y la dejó abandonada por mucho tiempo. Antes de que se vaya, había practicado, supongo yo, miles, porque fueron años de posesión en donde él hizo brujería. Según tengo entendido, había baños de florecimiento para la suerte e incluso intentos de desaparecer a los enemigos de sus clientes. Esta casa estuvo abandonada, como dije, por varios años y escuchamos muchos sucesos. Entonces un día, con Joey y unos amigos decidimos entrar. Lo que nosotros pudimos grabar fue este audio. En este audio hay varias que nosotros consideramos psicofonías. Creo que tenemos como 5 o 6 audios, ¿no? Claro, los más importantes son 5 o 6, los más claros. Por cuestiones de tiempo, vamos a contar solamente un poco de la historia y un poco el contexto de cada audio. Es muy importante este detalle. En esta parte del audio estamos adentro. Yo tengo una botella con una poción de muchas cosas blancas que me la dio un brujo anteriormente, años atrás, por un caso que yo tuve en el pasado. La persona me dio esto para protegerme, según él. Yo lo llevaba a varios sitios. Puedo decir que la razón por la que fui fue tratada y fue curada ese día. No sé si es que tuvo que ver o no tuvo que ver, si es cuestión simplemente de probabilidad. Y ese día la llevé. ¿Por qué? Simplemente la llevé. Cuando yo le doy a un amigo la botella, derrama el contenido. Cuando yo le pido la botella, se escucha en el audio en donde mi voz dice, ¿y la botella? ¿Dónde está la botella? Pero atrás de mi voz podemos escuchar la voz de una mujer que claramente dice, Estoy acá. Ahora, yo no sé si es que es una especie de respuesta. Yo no creo que la botella me haya contestado. Simplemente me parece coincidencia que cuando yo pregunte dónde está una voz de una mujer que diga, Estoy acá. En esta parte del audio, nosotros estábamos parados discutiendo qué es lo que íbamos a hacer. La grabadora se escucha una voz que dice, ¡Corre, ya verás! Segundos después, nosotros los que sí escuchamos fueron unos pasos. Cosa que se puede confirmar con lo que sigue la grabación. Mis amigos dicen claramente quién está corriendo por acá. En la parte que sigue, estábamos bajando las escaleras, entrando al segundo piso de la casa. Estaba mi amigo, un amigo escéptico, estaba un poco adelante. Yo estaba atrás de él, al medio de la escalera, y casi ya en el tercer piso estaba mi otro amigo. Era una escalera angosta. Hubo un momento en donde yo sentí que alguien pasaba por mi costado. No había nadie, no había absolutamente nadie. Yo pensé que era mi amigo en primer lugar, así que volteé a la izquierda. Y lo que me encontré fue a mi amigo mirándome a la vez, con una cara extraña también. Y mi amigo se sonríe y me dice, ¡Eso sí lo sentí! Para asegurarme yo le digo, ¿Cuál? Señalo con el brazo, como si alguien pasara por mi costado. Y mi amigo me hace que sí con la cabeza. Y en ese momento es donde se desencadenan las cosas, que luego nos expulsan de la casa porque salimos corriendo. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Nosotros no escuchamos esa voz, como en todas las voces anteriores. Luego de esa voz hay un espacio vacío. Luego hay un sonido como, puedo dar fe de que es líquido saliendo de la botella. Y luego líquido cayendo al piso. En ese espacio vacío debió haber un sonido muy fuerte. Es lo que nosotros escuchamos. No se grabó en el audio, lo que es más raro. El líquido saliendo es porque yo tenía la botella en el brazo. Estaba sin tapa, porque mi amigo había perdido la tapa. Cuando yo escucho el sonido, me da un espasmo muscular. Y en ese momento, el agua sale disparada hacia arriba. Eso es lo que se escucha. Se escucha aúlla. Espacio vacío. Agua, carreras y risas. Luego de este suceso, habíamos corrido casi 20 metros. Que es el largo desde la escalera hasta el techo por donde habíamos entrado. Porque ni bien reaccionamos, corrimos. El momento que estamos hablando, ya estamos fuera del alcance. Estamos prácticamente fuera de la casa. Pero ese sonido que nos bota, no se graba acá. Pero sí se graba como una voz. Esta voz que pareciera que dice, la verdad tiene agua. Luego está mi amigo, llamando a Joey. La casa estaba abandonada, llena de polvo. No había absolutamente nada de huellas. No había nadie viviendo en ese momento. Ni en algún tiempo cercano. No había absolutamente nadie en la casa. Y nosotros no escuchamos esas voces. Bueno amigos, eso fue las partes importantes del audio. Y hoy me ha pedido que le comparta el audio original. Cosa que voy a hacer. Luego él verá si es que lo comparte con ustedes. De repente están interesados, quieren escuchar la historia completa. Quieren comprobar que esto no es fake. Que no es algo que estamos inventando. Este dispositivo ni siquiera tiene USB. Es un dispositivo bastante antiguo. El cual es a pilas. Es algo que nosotros compramos hace muchos años. No tiene absolutamente ningún conector de computadora. Si ustedes lo quieren comprobar, pueden hacerlo. Quieren conversar con nosotros, lo pueden hacer. Y espero que la calidad del audio, si logramos de alguna manera enviar esto a una computadora, podríamos hacerlo. ¿Alguna pregunta Joey? ¿Algo que recuerdes? Me trae muchos recuerdos. Tenebrosos. Pasaron muchas cosas. Esta es una de ellas y es básicamente la única de la cual tenemos pruebas. Pero si desean escuchar más historias, podríamos compartirlas luego. Por razones de trabajo y tiempo, no podemos hacerlo en este momento. Ha sido un gusto. En cualquier momento me pasa la voz y conversamos más. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Si creen en estas cosas, pueden compartirlo con nosotros también en la caja de comentarios. Si tienen alguna duda o si no nos creen, es su opinión y se respeta. Nos vemos la próxima semana. Si me hubieran pasado a mí, tampoco lo creo.